Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWrenGay una vez más, bienvenidos a mi canal chicos, volvemos a ManorLords, episodio quinto y he avanzado un montonazo, ya que bueno, como os comenté, pues la campaña tiene muchísima competencia por ahí en muchos canales y no quería hacer una campaña demasiado larga, así que le he dado un pepinazo a la campaña, de todas formas voy a hacer un videotutorial de mis experiencias para los que comencéis desde cero cuando salga el juego y también alguna otra sorpresita pues también se me ha ocurrido traer del juego. Pero ya fuera quizá de la campaña. Bien chicos, vamos a ver cómo tenemos las cosas. Bien, pues como veis tenemos 52 familias y tenemos espacio habitable bastante grande, tenemos 63. Hemos evolucionado muchas casas a nivel 3 y como veis nuestra población está en 72, que no está nada mal, vamos a pausar un momentito. Aquí tenemos nuestra población total, tenemos 52 familias de nivel 1, 3 de nivel 2 y 44 de nivel 3. Quería comentaros en cuanto a la ocupación de casas, ¿vale? En las de nivel 3 podemos albergar más de una familia, ¿vale? Cuando tengamos algún señorío que se esté construyendo y que sea de nivel 3, lo veremos si tenemos alguna de nivel 2 y estamos en capacidad de ponerla. Mira, aquí tenemos el nivel 2. Como veis, aquí si nos metemos en general y nos metemos en personal, podréis ver que familia residente hay una de una posible. Pero si nos metemos aquí en mejora nivel 3, nos dice que añade 2 a las riquezas de la región al mes por familia y es necesaria para aumentar el nivel de asentamiento. El nivel 3 permite ampliar el espacio habitable a una familia más, además de dos familias para los señoríos ampliados, ¿vale? O sea, que tendríamos dos familias que nos cabrían más dos si ampliamos el señorío, como por ejemplo podría ocurrir en cualquier tierra de estas, ¿no? Ampliación de patio, entiendo que sería. En cualquier caso, ya sabéis que los que se especializan en alguna función de estas, de las ampliaciones de patio, en cualquiera de estas ramas, pues básicamente ya no los contamos aquí para hacer trabajos, porque se quedan básicamente trabajando en estas, se vuelven especialistas, ¿no? Y como veis, pues aquí tenemos un montón de recursos, de dinero hemos subido bastante. Y tenemos, bueno, ganado, que es fundamental, el tener muchos animales nos ha ido un montón. Y tenemos alimento de nueve meses y combustible para siete. Luego tendríamos, bueno, un montón de recursos. Fijaros que estamos construyendo cascos porque investigamos la juguetería. Nos metemos aquí en Minas Tirith y veis que tenemos la quema de carbón, la minería profunda, la juguetería básica. Y también tenemos la avanzada, aunque no podemos todavía lo de la cota de vallas, ¿vale? En cualquier caso, aquí tenemos los datos favorables y la logística de comercio, que también es fundamental. Bien, chicos, pues más cositas que os pueda enseñar. En principio podemos vender unos cuantos cascos, escudos triangulares, de todo lo que estamos produciendo. Y en el comercio, pues importar cositas. La cosa es que esto no baje. Si le damos al play, veréis que la cosa pues está, digamos, bajando, ¿no? Aquí tenía una batalla en ciernes. No, una batalla que ya gané. Y esta es una de las cosas que quería comentaros. Tenemos aquí nuestras fuerzas y por aquí hay un campamento enemigo. Así que vamos a tirar hacia arriba. Lo que quería mostraros es lo siguiente. Bien, si contratamos mercenarios, que ahora no sé por qué, no me dejan. Normalmente siempre tienes tres para contratar, ahora no tenemos ninguno. Esta unidad, menos mal que no la he disuelto. Es una unidad barata de mercenarios. Creo que me cuesta, pues como veis, podéis ver 50 al mes. Y esta unidad la podemos tener perfectamente dando vueltas por los sitios. Si conseguimos tomar los campamentos, os puedo decir que nos irá la partida súper bien y además será bastante más fácil. Veréis, si cada vez que hay un campamento mercenario les atacamos, nos ahorramos primero el que los enemigos nos ataquen en las ciudades, ¿vale? Y nos roben recursos. Otra de las cosas que nos ahorramos es que nuestra competencia, ¿no? El otro señor que tenemos por aquí arriba, pues vaya a conquistar estos campamentos. Porque como sabéis, nosotros obtenemos influencia por aquí, ¿vale? Tenemos aquí 5.800 cada vez que ganamos. Y con esa influencia reclamamos territorios. Si él no consigue tomar ningún campamento porque nosotros nos adelantamos, él no puede reclamar influencia. Fijaros que nosotros tenemos ya tres tierras y él sigue con las dos del principio. Así que al no tener influencia no puede conquistar. Y nosotros de paso, pues nos vamos metiendo en las arcas, pues un montón de dinero. Ya sea para el pueblo o ya sea para otras cosas. Fijaros que aquí tenemos las riquezas de la región que van bastante bien. Y el último pueblo que tenemos aquí, que básicamente, esto, bueno, esto ha sido todo un puntazo. Porque esto ha sido, fijaros, que tenemos el yacimiento con la mina profunda, el Los Arnach. Fijaros que hemos investigado esto. Porque lo que queremos es obtener la minería, todo el hierro que tenemos aquí, ¿vale? Básicamente es un campamento que lo he pensado para esto. Y como veis, el pueblo es pequeñito. Tiene pocas familias. Pero va creciendo bien. Y fijaros que tenemos combustible para 22 meses. Esto viene para otra cosa que os comentaré sobre las carboneras. Pero creo que todo esto lo voy a dejar para el tutorial que os voy a haceros. Sobre mi experiencia. A lo mejor otros juegan de otra forma o les va mejor de otra manera. Mira, yo lo voy a hacer desde mi experiencia, que no me ha ido nada mal. En cualquier caso, pues nosotros vamos avanzando para combatir. Como veis, ya mismo, en cuanto estemos a una cierta distancia, empezarán a salir del campamento. Y aquí tenemos nuestro nivel de moral. Y nuestra fatiga, etcétera, ¿no? Bien, más cositas que tenemos por aquí. Mira, aquí tenemos Minas Tirith, ¿vale? En Minas Tirith, como veis, también hemos subido bastante. Fijaros que hemos subido el pueblo. Fijaros que aquí tenemos 52 familias en Minas Tirith. Y en Osgiliath tenemos 48. Y hemos empezado el pueblo mucho más tarde. Fijaros que el nivel de aprobación es 84. Y va bastante bien. Como veis, está todo bastante más pegadito. Ya os iré contando todo esto en el tutorial porque explicarlo todo... Creo que no viene tampoco el caso en este vídeo. Pero en el otro vídeo seguro que os va a encantar. Así que no lo perdáis porque pienso hacerlo. Bien, vamos a ver si podemos vencer esta batalla. Nos iremos al otro campamento. Vamos a avanzar un poco. Y como veis, por aquí arriba todavía no vemos ningún enemigo. Podemos reclamar todas las tierras porque tenemos influencia de sobra. Tenemos 5200. Fijaros que aquí si nos metemos... Esta región la podemos reclamar con influencia. Podemos reclamar esto. Serían 2000. Con 3000 le reclamaríamos todo esto. Pero es que fijaros que aquí con 2000 podemos reclamar una tierra de él. Seguramente entraríamos en guerra. Lo que podemos hacer es tomar las tierras restantes. Y ya prácticamente el enemigo tendría que atacarme. Pero no os lo recomiendo demasiado y os digo por qué. Porque mientras haya tierras libres habrá campamentos de bandidos y nosotros tenemos recursos. En cuanto lo tomemos todo ya no habrá campamentos de bandidos. Entonces, o por lo menos en el sentido de así, porque en las tierras que yo tengo jamás ha habido un campamento de bandidos. Así que esta sería la forma. Mira, fijaros que ya sale el ejército enemigo y viene a por nosotros. Vamos a darle un poco de velocidad. Se ha avistado otro campamento de bandidos, tío. ¿Dónde lo tenemos? Mira, aquí hay otro. Pues aquí nos podemos hacer de oro. Fijaros que seguimos caminando. En los gilias vamos aquí. Aquí 4785. Vamos bien. Y ya os explicaré un poquito sobre los recursos. La idea es que importemos y exportemos de manera que esto se mantenga más o menos estable y vaya subiendo un poquito. Mira, vamos a hacer una línea aquí de lanceros. Y esta la vamos a poner aquí. Voy a daros la defensa. De mantener la posición. Y esta pues la vamos a poner aquí por el flanco. Y vamos a ponerla que mantenga la posición. Fijaros que viene. Y nosotros pues vamos a irnos a por ellos. Me han pillado un poco formando. Pero bueno, en principio no creo yo que me vayan a hacer gran cosa. Y más si los pillamos por la retaguardia. Y ya os enseñaré también el séquito de Gondor que tenemos aquí. Que lo sacaré para atacar. Tenemos una mezcla de 12 soldados de Gondor con 12 de Rojan. Que han venido a ayudar ahí. Están en el séquito. Bueno, como veis los estamos machacando. Y obtenemos la victoria. Bien chicos, pues ya lo que podemos hacer es seleccionarlos. Y nos vamos a coger los recursos de su campamento. Siempre después de una batalla. Si les hemos dado ops. Aquí nos viene otro. Vamos a formar. Y nos viene el del campamento de aquí. Entiendo, ¿no? Como estamos cerca. Pues mandaremos uno y uno. A recoger los recursos. Y luego ya nos iremos a atacar al siguiente. Vamos a... Estamos descuidando un poco esto. Tenemos el lino ahí. Y nos faltan otros recursos. Bueno, como veis atacado aquí. Así que nosotros vamos a meternos por el flanco. Y vamos con el núcleo principal. Como podéis ver estos de aquí. Los tenemos a la defensiva. Bien, ya han perdido a uno. Otro. Bueno, como veis los estamos avasallando. Bien, hemos pagado la compañía. Que nos cuesta 50 al mes. Bien, como veis hemos vencido. Lo vamos a coger. Aquí hemos perdido a uno, tío. Vamos a mandar esta unida aquí. Vamos a tomar esto. Que vayan caminando. Y estos que vayan hacia el campamento de aquí. A este campamento de bandidos. Les quitamos correr. Porque si no nos llegan súper fatigados. Nada de haber perdido un soldado aquí. Seguramente se habrá quedado ahí. Míralo. Puesto de alimentos que han sido bañados. Bueno, los puestos de alimentos no podemos evitarlo, ¿no? No es como, digamos, la comida que tenemos en el suelo o los maderos, ¿no? Ahí estaría en un puesto y es lo que hay con el tiempo. Mientras tanto, nosotros vamos a tomar esto. Y nos dirigiremos al siguiente punto, ¿vale? Luego echaremos un vistazo a nuestros campamentos. Que creo que van bastante bien. Bien. Como veis aquí, si acaparamos más fortuna en nuestras arcas. Pues cubrimos casi más de tres meses del sueldo de los soldados, ¿vale? Con lo cual, pues fijaros el apaño que hacemos. Y luego seguimos tomando influencia. Que como decía, nos vale para reclamar territorios. Bien. Nosotros vamos a ir ahora a atacar aquí. La partida es una partida sin fin. Porque está hecho de manera que el enemigo no nos va a atacar mientras tenga territorios que tomar. Pero claro, si no consigue influencia, no puede tomar esos territorios. Y podemos estar nosotros investigando como si estuviéramos jugando en un modo de juego pues completamente pacífico, ¿no? Porque simplemente tenemos que limpiar los campamentos de bandidos antes de que lo haga él. Y ya con eso pues evitamos que el enemigo pues consiga la influencia que nosotros estamos tomando, ¿vale? Ellos, como están aquí arriba, pues normalmente sacan los ejércitos de aquí. Si estamos un rato que no vamos nosotros, pues puedo asegurar que ellos van. Bien. Nosotros seguimos caminando y vamos a coger el campamento de bandidos por aquí. Aunque vamos a llegar con este primero. Vamos a mandarlo por aquí. Y bueno, básicamente pues esto es todo. Vamos a meternos en Osgiliath primero. Y como veis tenemos cuatro familias. Tenemos 49. Espacio habitable. Y vamos a ver si podemos subir de nivel alguna cosita más. Tenemos muchos maderos. Tablones más bien. Y tenemos muchísima piedra. La piedra la podemos exportar porque como sabréis aquí tenemos la mina profunda. Vamos a ver. Tenemos arbustos que es alto. Animales salvajes. Ah, pues no. En este territorio solo nos quedan estos yacimientos. No nos queda mucho. La mina profunda nos viene mejor aquí donde tenemos la arcilla que la podemos ir exportando, ¿vale? Como veis es un yacimiento rico. Y tenemos la mina profunda. Y el yacimiento de hierro que tenemos también allí. Mensaje nuevo. Más fortuna para nuestras arcas. ¿Veis? Y con esto podemos ir pagando perfectamente los ejércitos que tengamos. Por lo menos estos que son pequeñitos. Y ahora nos vamos a dirigir al siguiente campamento. Seguimos ganando influencia. Bueno, ganando de todo. Tomamos esto. Y nos vamos a poner una distancia, digamos, pues... Guardado completado. Algunas veces esos guardados te dan un poco de mal rollo porque parece que se le ha caído el juego o algo, ¿no? Bien, vamos a meternos aquí. Y vamos despacito. Bien, vámonos a la región de Osgiliath, como decía. Y vamos a ver si podemos subir algún que otro edificio. Fijaros que tenemos todos estos también a nivel 3. Y aquí tenemos investigado, pues, zanahorias, tenemos gallinero, tenemos cabras, tenemos la tienda de juguetería. Ya sabéis que hacemos los cascos, cotas de malla, etcétera. Aquí tendríamos la forja, cervecería. Pero de hecho no hace falta entrar. Pasamos por el pultero. Sastrería, zapatería, tiro con arco. Señoría de nivel 3. Mira, aquí podemos darle algo. Y podríamos hacer, pues, si queremos más cascos o más arcos o taller de asamblaje. Mira, pues vamos a poner este. Y como veis, las familias se quitan de aquí directamente, ¿vale? Para el siguiente taller. Ya no la tenemos disponible para otras cosas porque se convierten en artesanos. Aquí tenemos nivel 3. Vamos a ver si podemos subir alguno de nivel 2. Mira, pues este lo podemos subir directamente. Tenemos materiales de sobra, así que subimos. Señoría de nivel 2. Subimos también. Y esto nos va a dar más espacio para las casas. Como veis, subimos rápido porque tenemos... Mira, me ha habido nivel 1. 19 de madera. Nos quedamos sin madera, pero bueno. Y vamos a... Mira, esta también a nivel 3. ¿Cuánto nos queda de madera? 7. Pues podremos hacer nivel 2. Mira, podemos subir otra nivel 2. Bien. Lo de madera. También os lo puedo explicar, que va bastante, bastante bien. Fijaros que esto es un yacimiento, un pozo minero que desapareció. Aquí tenemos la casa señorial, que no le hemos puesto nada alrededor. La otra que tenemos en la ciudad principal, sí, en Minas Tirith. Y como veis, pues aquí tenemos nuestras ovejitas, ¿vale? Más cositas que quería contaros, ¿vale? Sería sobre... Vamos a ver aquí. Aquí tenemos nuestro molino. Es muy curioso porque cuando metemos alguien dentro empiezan a girar las aspas y no nos giran. Está bastante bien en ese sentido. Y luego, pues aquí tenemos nuestros hornos, en fin, la fragua, horno de arcilla, talleres, de tintes, los talleres y demás lo hemos puesto aquí. Y aquí, como veis, tenemos un establo pequeño, que son vitales. Almacén grande y campamentos madreros y demás. Bien. Si tenemos una campaña de reforestación, como tenemos aquí, que todavía no hemos metido a nadie, pero vamos a meter a uno, podemos hacer que los árboles no desaparezcan y nos aguanten bastante más. Fijaros que aquí tenemos el almacén de vallas. Y lo que hacemos es coger a este, que hemos metido aquí, y ahora vamos a darle a avanzado, vamos a limitar el área de trabajo y vamos a ponerla por aquí. La ponemos más grande, porque lo que se nos interesa es que se construyan todos estos árboles en esta zona. Una zona amplia. Vamos a darle caña aquí. Y aquí se van a ir construyendo. Fijaros cómo lo hemos hecho en Minas Tirith. Bueno, fijaros, aquí tenemos nuestra residencia. Tenemos una casa señorial que, bueno, como veis, hemos conseguido poner esta torre que nos aumenta nuestros soldados a 24 en vez de 12. Y hemos puesto aquí otro edificio que también nos permite tener guarnición. Lo hemos amurallado todo y desde aquí, pues vemos, como podéis ver, pues vemos más o menos todo, ¿vale? Nos tenemos una altura, un poquito de altura sí, pero vamos, poca cosa. Luego nos volvemos por aquí. Y podemos ver que los soldados que tenemos están aquí trabajando. O sea, lo que construyen los edificios de aquí serían estos. Aquí tenemos a Faramir, bueno, como veis, tenemos a Mablung y tenemos a Eor. Como veis, los que van de verde son de Rohan y tenemos a los otros que van de rojo, que serían los de Gondor. Bien, más cositas. Aquí tenemos la fosa fúnebre, que también tenemos a alguien porque de vez en cuando muere alguien, y cinco que hay enterrados ahí. Y bueno, aquí tenemos nuestros cultivos que están así un poco intentando buscar el terreno, pero no son rentables. Pero chicos, nos podemos alimentar perfectamente porque podemos hacerlo con los arbustos, con los animales y con el comercio. No necesitamos esto para nada. Yo de hecho, fijaros que tengo de sobra. Aquí nos piden que tenemos alimento para ocho meses. Y lo otro, el otro ramo importante, que sería el combustible. Chicos, si podéis poneros una carbonera en cada ciudad, porque con la carbonera no vais a tener más problemas de combustible nunca. ¿Vale? Aquí en la ciudad de Los Arnach pusimos la carbonera también. Aquí la tenemos y fijaros que tenemos combustible, bueno, pues para 22 meses. Es que es brutal. Si nos vamos a la región de aquí, ¿vale? Pues nos pasa exactamente lo mismo. Metemos aquí y tenemos combustible para 13 meses. O sea, si queréis olvidar hacer combustible, hacerlo como os he dicho, con la carbonera, que no vais a tener ningún tipo de problema. Luego aquí tenemos, fijaros, estos ambos en Minas Tirith, tenemos nuestro campamento maderero, que tenemos a dos aquí. Tenemos el aserradero, tenemos la cabaña del leñador y tenemos la cabaña de reforestación con uno. Bueno, pues esta gente lleva aquí picando árboles, pues bastante, bastantes meses. Y fijaros que esto lo estamos, ellos lo van talando y yo lo voy replantando. Y estamos siempre en el mismo sitio. Antes teníamos los edificios estos aquí, ¿vale? Los teníamos en esta zona. Pues estos, deforestamos esto, talando y me mudé aquí. Y puedo construirlos de nuevo en esta zona de aquí, lo que pasa que ahora mismo como hay aquí suministros, no me deja hacerlo. Y vuelvo a repoblar esta zona de aquí. Pero bueno, en principio vamos bien. Y fijaros que tenemos un almacén grande aquí y hemos puesto otro en esta parte, ¿vale? Porque como veis, este lo teníamos bastante lleno. Fijaos todo lo que tenemos ahí dentro. Y este nos pasaba lo mismo. Así que lo hemos construido para que tengamos más sitio. Igual que los graneros, ¿vale? Para la comida. Tenemos aquí un granero. Nuestro almacén de vallas que lo podemos a huerto herbar. Y mira, esto es nuevo. Permite a los trabajadores asignados al almacén de vallas el cultivo de hierbas. Pues mira, le vamos a dar caña, ¿no? Y lo vamos a actualizar para la siguiente estación. Eso no lo había visto, eso es nuevo. Y básicamente, como veis, hemos subido un poquito. Aquí, y tenemos que ver lo que tenemos en nuestros recursos infinitos. Como veis, la arcilla no se acaba, pues la podemos exportar. Si nos metemos aquí, aunque la utilizamos para trabajar, nos metemos en la factoría de comercio. Nos vamos aquí. Y la factoría nos da unos ingresos en esta, digamos, de población para que podamos importar otras cosas. Fijaros que aquí los tablones los podemos bajar un poco. No necesitamos tantos ahora. Esto lo hice en otro momento. Así que vamos a ponerlos en 45, por ejemplo. Vamos a bajarlos en la importación. Fijaros que tenemos piedra. Lo tenemos como comercio prohibido. Las tejas. Podríamos quitarnos algunas, ¿vale? Y los bloques y demás. Pero bueno, en principio nos vamos aquí a la comida. Tenemos... Bueno, la comida está aquí. El lino. Y aquí, como veis, estamos importando todo esto, ¿vale? Trigo, centeno... Todo esto lo importamos. La comida importamos todo esto. Y fijaros que aquí más o menos los vamos manteniendo. ¿Vale? Esto nos viene muy bien, lo de importar tanta comida. Nos han quitado vallas, tío. Los... claro. ¿Sabéis por qué, no? Porque no les he atacado. Porque me he puesto a enrollarme aquí. Vamos a ver, tengo mi ejército. Aquí. Y estos son los bandidos que han venido. Están por ahí purulando. Por eso es importante acabar con los campamentos de los bandidos cuanto antes, ¿vale? Vamos a ir a por ellos. Y bueno, como veis... Esto no sé si lo podemos rellenar. No creo, ¿no? 35 de 36... No podemos. Fijaros que todavía no tenemos mercenarios. Y eso que no paran de salir normalmente, tío. No sé por qué. Si es que ha habido algún update antes de iniciar el juego o algo, que yo no me sepa. Y se ha acabado el contrato al mercenario. Pero bueno, en cualquier caso, mientras esta gente se llega, o mejor dicho, le vamos a dar la pausa. Para que no gestionemos más la batalla. Y lo que os decía, aquí nos metemos en la factoría de comercio. Y tenemos la comida. Para tener mucha variedad para los edificios. Sabéis que los niveles de edificios dependen de que haya tipos de tejidos, tipos de alimentos. Entonces, hemos subido todo esto. Aquí tenemos los materiales. Y como veis, tenemos la harina. Que tenemos un montón. Podríamos exportar incluso un poco de harina. Podemos exportar y podemos aquí exportar. Vamos a poner 80, por ejemplo. Esto nos va a dar recursos aquí. Para ir amortiguando un poco lo que importamos. Hay algo más que necesitemos importar. Mira la malta. La estamos importando para la cervecería. Y tenemos arcilla. Que la estamos reclutando en Minas Tirith. Podríamos exportar, como tenemos mucha, vamos a exportar 50. Vamos a ver. Que no nos da mucho. Solamente el precio de la exportación da 1. Pero con esto podríamos ir a leña. Estamos importando leña. Fijaros que si nos vamos aquí, tenemos, como veis, bastante tablones y demás. Lo que nos vendría bien ahora, aquí tenemos las comodidades. Como veis, también estamos importando cerveza para abastecer a esta gente. Pero ya os digo, podéis hacer la combinación que queráis. Mientras esto no vaya bajando demasiado. Porque algunas veces bajará, otras veces subirá. Y aquí en el militar, como veis, tenemos un montón de cascos que hemos cogido. Y que seguimos fabricando. Así que podemos, por ejemplo, aquí podemos exportar. Ya que los estamos fabricando, podemos exportar. Vamos a poner, pues, 22, por ejemplo. Venga. 22 cascos vamos a exportar, a quitarnos de en medio. Pero nosotros podríamos, mira, armadura de placas, cuesta un 8. Vamos a importar, pues, por ejemplo, vamos a importar 35, 36. Muchos son de 36. El escudo de lágrima vamos a importar también, 36. Escudos triangulares tenemos 86. Así que no vamos a meterlos. Y arcos tenemos un huevo, tíos. Porque lo tenemos en la otra región. Aquí los podríamos traer a través de la casa de posta. Podríamos traerlos aquí. Y intercambiando, pues, otra cosa. Podemos mandar, por ejemplo, cascos allí y demás. Pero sí es verdad que podría reclutar, por ejemplo, las unidades de arqueros de aquel feudo. Y de este, pues, los de combate cuerpo a cuerpo. Aquí podríamos, mira. Cota de malla. Vamos a importar. Armas de mano vamos a importar. Y alabardas vamos a importar. Vamos a ver. Esto tiene, cuesta más pasta. Esto nos va a costar un poquito. Aquí, por ejemplo, vamos a importar de cotas de malla, pues, hemos dicho que 36, para que nos dé para un ejército. Armas de mano. Y aquí también vamos a poner 36. Bien. Todo esto lo importamos. Arcos, en principio, no. Estos serían para armar a esta gente. Bien. Tenemos de nuevo cuatro familias ahí. Y si nos vamos aquí, fijaros que en Osgiliath, pues, tenemos una barbaridad de arcos. Tenemos 528. Entonces aquí podríamos meternos en el comercio, que lo tengo aquí todo esto en la carreterita. Nos metemos aquí en el comercio y aquí, por ejemplo, le daríamos a arcos y le podemos dar exportar. Y que exportemos, pues, no sé, vamos a poner 100. Y esto nos daría, pues, bastante para las arcas, ¿vale? Bien. Aquí podríamos, mira, tenemos 45 jugones. Cotas de malla, pues, podemos ir sacando poco a poco, ¿no? Bien. Pues, más o menos, esta sería la idea. Vale. Fijaros en el nivel de probación. Tenemos un 92 aquí, aunque eso va oscilando bastante. Y vamos ahí a esta tierra, a los Arnach, que todavía, pues, la tenemos un poco olvidada. Tenemos 11 y no estamos construyendo más casas, porque, básicamente, podemos evolucionar un montón y demás, pero, básicamente, lo que quiero es extraer esto de la mina profunda. Y en esta parte de aquí, vamos con nuestros soldados a donde está ese campamento. Os puedo asegurar que si no hay campamentos en el mapa, no tenemos robos, ¿vale? No nos roban absolutamente nada. Vamos a dar un poco de velocidad. Y como veréis, pues, ya mismo saldrá esta gente de aquí. Venga, vamos. Vamos al bosque. Mira, ya viene. Vamos a poner una velocidad más o menos normal. Y vigilando que no estemos en una cuesta abajo para nosotros, ¿vale? Vamos a luchar aquí. Vamos a ponerlos en esta formación. Y les vamos a poner la defensiva. Os aseguro que la defensiva... Ganamos. Y normalmente no perdemos a nadie. Y aquí tenemos nuestras fuerzas. Bien, chicos, que vengan. Y los esperamos aquí. Ellos vienen caminando, después cargarán. Y podría rodearles, pero es que ni hace falta, macho. Os puedo asegurar que ni hace falta. Vamos a darle aquí caña. Y bueno, como veis, tenemos prácticamente a nuestros lanceros. Los tenemos libres. Aquí simplemente lo que estamos es aguantándolos. Viene un auto guardado, bien. Bien, ya quedan diez. Ya mismo se retirarán. Mira, ya está. Pues otro campamento de bandido que tomamos. Ya no me vais a robar nada más. Así que nos vamos a ir a buscar lo que está aquí. Bien. Pues a por él. Y ya podemos volver a esta zona de aquí, donde estábamos gestionando. Vamos a ver... Volvemos a Minas Tirith. Aquí tenemos cuatro familias. Vamos a ver. Como veis, tenemos almacén de Minto General lleno y este área de trabajo está vacía. Vamos a ver cuál se refiere. Ah, recolectar. Vale. Bueno. Pero es que es verdad. Tenemos el almacén de vallas. Tenemos una persona aquí. Trabajando. Que realmente, como es invierno, estamos enfermos. Bueno, lo voy a dejar. Porque ya en marzo empezará esto a subir. Aquí tenemos el granero grande. Vamos bien aquí. Factoria de comercio. Con dos. Y el aserradero. Le vamos a meter a uno aquí. No. No le vamos a meter porque estamos en la otra zona de abajo. Vamos a meter a alguien en el establo. Y aquí tenemos el taller textil. Tenemos el taller de tintes. Con vallas. Tintes. Fragua. En todo esto tenemos a uno. Normalmente, mira, tenemos espacio para muchas familias. Lo que estoy haciendo es darles trabajos profesionales a esta peña. Tenemos señorío. Mira, aquí tenemos la oferta de la taberna. Que como veis, no hay mucho. Necesitamos más cerveza. Aquí la facturía de comercio. Pues podríamos importar un poco. Metemos aquí. Comercio. Ya os digo, siempre vigilando que no se nos vaya demasiado la pasta. Y... Bien, facturía de comercio. Metemos en... Cerveza. Y aquí, por ejemplo, podemos subirlo un poco a 140. Vamos a ver qué tal. Bien. Tenemos la posibilidad de... Mira, aquí podemos hacer ampliaciones de patio. Bien, todo esto lo podemos ampliar. Vamos a ver los que... Mira, cervecería. Señorío. Pues aquí podemos dar más alimentos si queremos, por ejemplo. Podríamos dar una huerta. Lo que pasa es que las hortalizas estas tampoco es que me hayan dado una burrada, ¿no? Pero bueno, vamos a darle... Aquí podemos seguir haciendo más cascos, pero esto depende de los tablones que tengamos. Importamos tablones y tenemos bastante. Pues bien. Vamos a darle otra juguetería. Y como veis, se me han ido las familias esas ahí. Estamos... Señorío, nivel 3. Todo esto es nivel 3. Vamos a ver... ¿Qué más tenemos por aquí? Tienda de ensamblaje, todo esto. Este todavía no lo podemos subir. Estos son de nivel 2. Estos pueden hacer ampliaciones de patio. Pero lo que me interesa es poderlas subir de nivel. Vamos a ver aquí. Esta sería señorío de nivel 3. Nivel 2. Estas... Mira, estas pueden... Pueden subir de nivel. Y esta... También va a poder. Ya suben todas a nivel 2. Bien. Normalmente van pidiendo cada vez más cosas. Esta gente... Fijaros el mercado, ¿eh? Todos los puestos que tengo de aquí. Esto ya tiene movimiento. Esto ya tiene movimiento. Bien. Pues esta sería mi ciudad de Minas Tiris, tíos. Fijaros que ya tenemos 63 más 2. O sea que tenemos espacio de sobra para las familias. Y... Vamos a continuar. Vamos a ver. Esta gente llega, no llega al campamento. Vamos a ver si... Mira. Y ahora vamos a darle a la ciudad más cercana. 143. Nos vamos de aquí. Vamos a irnos. A mí me gusta estar siempre una zona más en medio. Por ejemplo, por aquí. Vale. Que tengamos a tiro, pues... Esta región. Si aparece alguno, esta y esta. Más o menos. Bien. Ahora tenemos aquí 4358 porque ha bajado por lo de las armaduras y demás. Como veis está bajando. Vale. Y aquí pues me habrá subido porque hemos mandado el dinero aquí. Vale. Tenemos 7146. Tenemos... Podríamos intentar reclamar. Pero casi que prefiero hacerlo cuando tengamos la posibilidad de contratar mercenarios. Que como veis, no tenemos esa posibilidad. Aquí tenemos algunos escudos. Tenemos 100 posibles reclutas. Los podemos hacer arqueros. Y aquí, por ejemplo, podríamos coger una unidad de arqueros. Nueva tropa de arqueros. Tenemos arcos. Bien. Reclutas, alabarderos. Soldado de a pie. Yo no puedo. Tengo arcos. Tengo reclutas de sobra. Crear nuevas unidades y... No puedo crear, tío. No sé por qué ahora mismo. Vamos a ver si aquí me deja crear algo. Tenemos 4050. Ha bajado bastante con la importación. Vamos a ver cómo estamos aquí. En la factoría de comercio. Tenemos comercio. Y vamos a ver lo que tenemos. Todavía estamos importando. No tenemos nada. Hemos gastado, entiendo, para atraer las cosas. Así que... Por ahí vamos bien. Si nos metiéramos aquí. No veas cómo baja, ¿eh? Bien. Fijaros todas las carretas llegando aquí con materiales. Vamos a ver. Si conseguimos esos materiales, ya cortamos el comercio de esas armaduras y demás. Aquí tendríamos soldados de a pie. Pero de 36. Tenemos escudo, pero no tenemos arma de mano. Bueno, eliminamos a esa tropa. Aquí tenemos nuestros lanceros, que no los podemos... Hay una cosa que sí me gustaría, que es poderlos reabastecer, ¿no? Sería lo suyo. Fijaros el tapón que tenemos aquí de carretas, tío. Ahora sí que me ha bajado un montonazo. Vamos a ver el comercio. Mira, ya tenemos todo esto. Los cascos estamos exportando. Armadura de placas. Tenemos 36. Así que vamos a prohibir comercio. Los escudos de lágrima los vamos a prohibir. Escudos triangulares. Vamos a intentar exportar. No tenemos muchos. Pues, por ejemplo, el pico de 22. Bien. A la bardas tenemos 36. Vamos a prohibir comercio y armas de mano. Tenemos 36. Prohibimos comercio. Cotas de malla. Todavía no me han llegado. Tenemos 5. Los jugones tenemos 37. Vamos a esperar a que lleguen las cotas de malla. Ha bajado aquí, pero ya no va a bajar tanto. Porque ya hemos traído lo que queríamos. Y luego iremos subiendo un poquito esa money. Bien. Más cositas por aquí arriba. Nos metemos en los Gilead. Vamos allá. Bien. Aquí estamos. Tenemos 5.337. Y tenemos espacio para 55. Tenemos 41. O sea que no tenemos tanto. Podemos mejorar alguna de estas casas. Yo no hay nivel 3. Esta la estamos construyendo. Esta la estamos construyendo. Esta la vamos a actualizar. Y esta también la vamos a actualizar. Yo creo que más o menos todo. Mira. Aquí nos faltan 4 troncos. Que no paramos de pedir. ¿Cuatro maderos? Tengo cuatro maderos. Esta nos vendría ahora. La subimos a nivel 3 que nos da más sitio para familias. Y bueno. Ya tenemos más o menos lo que quería hacer. Vamos a ver si podemos volver aquí a la factoría de comercio. Vamos a ver. No me terminan de llegar las cotas de malla. Pero bueno. Lo demás lo tenemos ya prohibido. Estamos exportando cascos y escudos y demás. Yo entiendo que debería de subir un poco esto. Estamos en 2.662. Crear nuevas unidades. Aquí deberíamos poder crear una unidad de alabarderos. Y de armas a una mano. Para el excedente de armas. Pues tenemos almacén. ¿No se ha podido encontrar un almacén para el excedente de armas? Pues tenemos. Fijaros. Tenemos aquí un almacén grande. Que no está lleno. Pero es que hay escudos y demás. Vamos a darle otro que gestione aquí. Que tengan dos. Es importante tener más personas en los almacenes. Porque. Digamos que mueven más rápido la mercancía. Que si hay uno. El otro almaceno lo tenemos aquí. Tenemos dos. Este está tan bien. Pero mira. Tenemos sitio. Aquí tenemos los escudos. Y demás. Vamos a ver si eso de 2.662 cambia. Comercio. Comercio. Armaduras de placas. Tenemos 36. Y la cota de malla que estamos importando. Centro actual. Centro actual. Todavía no me ha llegado. Bien. Vamos a esperar un poco. Porque la idea es que podamos. Reabastecer nuestras tropas. Y poder ir al ataque contra la región enemiga. Bien chicos. Volvemos al juego. Y me acaba de salir una incursión aquí. Y como podéis ver. Tenemos 3 unidades de bandoleros que vienen. Así que he cogido mis 2 tropas de mercenarios. Las estima andando hacia acá. Y vamos a sacar de la casa señorial nuestros refuerzos. En cualquier caso vamos a traer también. Vamos a coger aquí. Vamos a invocar a los arqueros que hemos traído. Agruparse. Listos para agruparse. Vamos a traerlos aquí. Y se han añadido recursos de alimentario. Un almacén grande. Un almacén grande. Bueno como veis. Y aquí tenemos la casa señorial. Que vais a ver que chulo está. Porque los vamos a invocar. Aquí. Agrupar. Yo le digo invocar. Porque realmente. Vamos a hacer una invocación de esta gente. Mirad. Fijaros como corren. Fijaros. Cogen directamente. Se meten dentro. Y fijaros. Que nos vienen todos. Mira este se ha puesto aquí arriba. Si les damos. Fijaros. Tenemos al séquito de Gondor. Y tenemos. Pues cada uno de nuestros soldados. Con sus nombres editados. Chicos. Vamos a echarle un vistazo. En cuanto podamos. Vamos a traerlos andando. Porque si no. Los vamos a traer bastante fundidos. Vamos a traerlos aquí. Y nuestros arqueros. Que vienen corriendo también. Los vamos a traer aquí. Porque si no. No me van a servir de nada. Bien. No puedo reclutar más fuerzas. Porque crear nuevas unidades. Fijaros que mercenarios no tenemos nada. Y aquí. Pues intentaríamos crear una nueva tropa de lanceros. No me deja. Estos. Los vamos a intentar. Meter aquí. Lo vamos a agrupar aquí también. Mis lanceros. Estos tenemos que intentar protegerlos lo mejor posible. Porque. Son ciudadanos ya. No son mercenarios. O sea que los que caigan. Los perdemos de las familias. Aquí vienen por patas. Y aquí viene esta gente. Que viene a quemármelo todo. Vamos a ver. Por aquí irán más despacio. Entiendo. Voy a intentar evitar. Pues Gilead se está formando una nueva familia. Señoría de nivel 3. Bien. Aquí viene mi hueste. Mi séquito de Gondor. Como veis vienen con armaduras de placa. Estos los tengo bastante evolucionados. Bien. Vamos a ver si podemos echar un buen combate aquí. Y aquí vienen mis. Mis lanceros. Que fijaros. Que estos si se han puesto cascos. Y llevan. Pues cotas de malla tío. Que han cogido. Bien. Vamos a ver nuestros arqueros. Como vienen. Tenemos el fuego a discreción. Y bueno. Esperemos que la cosa me vaya como tiene que ir. ¿Dónde está esta gente? Mira. Vienen por aquí. Se me van a... A meter por aquí. Vamos a ver si podemos defender un poco esto. Bien. Vamos a traer nuestros lanceros. Los vamos a situar aquí. Aquí mi séquito. Vamos a ponerlo... Con un fila doble. Y los arqueros. Es que vienen del quinto pino. Dios. Vamos a darle que corran. Que corran. Y esto es igual. Tío. Mira, vienen en plan... Incendiar. Vamos a ver por dónde vienen. Es como van, man. Van caminando. Con lo cual van a estar más frescos que yo. A los estos... Bueno, todavía no están muy cansados del todo. Vienen los arqueros. Vienen por aquí. Y esto no me joda que le van a atacar a los comerciantes. Y claro, es que esto es un... Un lío de carretas. Mira, por ahora parece que no hay ninguna más. Vienen estas de vuelta. No me da tiempo a tomarme... A ponerme aquí arriba de paz. Prefiero jugar con visibilidad. Mira, ya vienen mis arqueros aquí a todo trapo. Bien, a ver si los podemos taponar un poco. Los arqueros parece que se cansan menos. Van más ligeros. Venga, chicos. Vamos allá. Vamos a separar el séquito. Bien. Vamos a darle un poco de velocidad a ver esta gente por donde anda. Mira, ahí viene. Y aquí vienen los otros. Vamos allá. Bueno, como veis, aquí vienen juntos. Así que vamos a entrarles aquí a todo trapo. Y aquí vienen los otros. Bueno, eso es como veis, se van. Y aquí... Vamos a por estos. Avanzando. Bien. 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 ahí vienen más bandoleros por la retaguardia estos intentaban irse y no han podido he tenido bajas, no he tenido ninguna baja así que mira hemos conseguido expulsar a los enemigos, genial y lo que vamos a hacer es disolverlos ahora bueno como veis los forajidos estos se van del mapa, bien pues estos que vuelvan a sus tareas ah vale es que estamos en la región de origen vámonos aquí, para disolverla y que vuelvan a sus tareas y por aquí estos son mercenarios vosotros si os podéis disolver y vosotros también bien chicos hemos conseguido vencer a a esos enemigos y no hemos perdido absolutamente a nadie vamos a traer nuestras fuerzas por aquí que vayan caminando ya se acabó el correr y los otros vuelven bueno vamos a continuar donde estábamos estamos en Minas Tirith y bueno como veis tenemos dos familias por aquí 56 de 666 de espacio y 56 familias tenemos 10 por aquí estamos ya aquí en Ciudad Grande y ahora aquí en en Osgiliath estamos en Ciudad Mediana nos falta tenemos 27 señoríos necesitamos 3 más para 5250 por aquí como vamos 2132 pues vamos a necesitar dejar de dejar cositas sin sin exportar o sea sin importar mejor dicho vamos a meternos en el comercio y vamos a ver tablones los tablones vamos a dejar de de importarlos tenemos 132 queremos ir aguantando vamos a ver qué más ahí prohibimos el comercio aquí vamos a ver cómo estamos bien tenemos bastante recurso aquí esto sí me haría falta la comida también los materiales estamos exportando harina vamos a exportar un poco más 120 vamos a exportar vamos a ver el hierro tenemos prohibido y la malta estamos importando la arcilla estamos exportando importando leña bien lo que vamos a hacer es vamos a bajar la producción de leña la importación a 100 vale esto nada y las comodidades como veis ropa cerveza zapatos como vemos tenemos 169 50 vamos a dejar de vamos a prohibir comercio por ahora de los zapatos también que tenemos mucho la cerveza lo dejamos y la ropa la vamos a dejar también bien y aquí en lo militar pues estamos la cota de malla 24 de 36 escudos triangulares cascos esto lo estamos exportando y por aquí solamente estamos importando la cota de malla bien vámonos a la siguiente región nos vamos aquí a Osgiliath y a ver si conseguimos llegar a la ciudad grande tenemos señorío subimos este también este no podemos ya no tenemos madera suficiente tenemos 5 de madera no se cumplen los requisitos vale no tenemos oferta suficiente del puesto de alimentos todos estos son nivel 3 este se está construyendo y estamos a punto a punto de llegar a una ciudad grande pronto aprobación del 97% tíos vamos de lujo nos metemos aquí y vamos a echar otro vistazo en los Arnach como veis por mucha aprobación que tengamos las familias no suben vale y aquí pues en la mina profunda tenemos lo que tenemos tenemos campamento madrero y al leñador y al serradero aquí teníamos uno en la ermita en la curtiduría tenemos a otro establo pequeño granero para la comida bien y aquí tenemos un almacén grande aquí me haría falta a lo mejor tener alguna persona más metida claro la madera no se hace falta porque sin madera no tenemos leña sin leña ni carbón bien aquí vamos a empezar nos falta la factoría de comercio aquí bueno haremos haremos lo siguiente la factoría de comercio tenemos que el millanel de hierro tenemos 79 vamos a esto lo tenemos desbloqueado vale vamos a exportar y vamos a exportar 50 y vamos cogiendo pasta aquí fijaros chicos lo que me ha salido me ha salido este aviso de los cadáveres necesitan recibir sepultura hay que enterrarlos en el campo santo de la iglesia los forasteros en cambio se pueden enterrar en una fosa común asegúrate de que hay una familia asignada a esta tarea mira aquí tenemos la iglesia de piedra tenemos a alguien aquí dentro sepulturero o sea que en principio si hay una familia haciéndolo y la fusa la fosa fúnebre sepulturero también transportando estos llevan se supone que materiales ¿no? y los de la iglesia vamos a ver a Peter estos a lo mejor lo llevan a la fosa común en cualquier caso los que tenemos aquí porque si le damos nos los marca estos son los forajidos fijaros que llevan los garrotes estos de hecho de mis soldados no he perdido absolutamente a nadie así que estos son soldados enemigos fijaros que van con las capuchas los míos iban todos con cascos ¿ven? garrotes yo no tengo ningún soldado con garrote lo que no sé es porque tenemos que enterrarlos a estos viles ladrones y saqueadores y maleantes en mi iglesia pero bueno los dejaremos ahí tiene que ser algún fallo del juego lógicamente porque son mandoleros bien aquí tenemos nuestras tropas de reclutas y las tenemos ahí con nosotros esperemos reclutar más soldados vamos a ver si podemos tener más arqueros aquí vamos a meterlos en el ejército y vamos a ver si podemos reclutar más milicia de arqueros no me deja reclutar más pese a tener arcos de sobra y pienso tener reclutas para hacerlo no tenemos mercenarios esto no sé porque no te deja antes si me ha dejado después pero no no entiendo por qué si nos vamos aquí abajo vamos a ver en minastiris mira ya ha enterrado a uno se supone ¿habrán puesto alguna lápida por aquí? no sé si es esto con flores que han puesto aquí no eso es una flor del campo y aquí en la fosa común bueno aquí parece que están enterrando a alguien bueno pues que sigan estamos en minastiris vamos a darle aquí y vamos a ver si podemos una infantería mira no podemos tampoco pese a tener armamento de sobra tenemos armas de mano lanceros tampoco no sé si es que cada cierto tiempo o no sé tío pero no me no me permite reclutar a nadie más esta a lo mejor si podría eliminar la tropa y luego a lo mejor pues formarla entera ¿no? mira pero me ha cogido otra vez 20 claro porque son lanceros si los elimino y cojo a otra unidad por ejemplo a esta mira aquí si me deja una unidad de 36 me haría falta tener más lanzas por lo menos 16 tenemos 1982 de recursos vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver aquí que empiezo a ganar pasta y a gastarla y me vuelvo loco vamos a comerciar y vamos a traer unas cuantas lanzas vamos a traer para importar tenemos 20 vamos a importar hasta 36 bien aquí arriba nos va mejor la pasta nos va subiendo bien chicos pues con esa exportación que estamos haciendo de cositas creo que podemos ganar también algo más aquí si nos metemos en el comercio y lo que estamos exportando cascos vamos a exportar más tenemos un montón vamos a exportar hasta por ejemplo 40 quizá y los escudos mira tenemos 129 vamos a exportar hasta 45 50 40 y 50 venga cota de vallas tenemos ahí 36 cómpete recursos hasta que se haya concedido el excedente deseado bien tenemos aquí el excedente actual y el excedente deseado vale como se ha cumplido pues prohibimos comercio y lanzas pues hasta 36 bien ya le he enterrado a otro y vamos a ver si podemos subir de nivel a la ciudad grande al nivel máximo de asentamiento a Osgiliath como veis estamos en 29 nos queda ya solamente una señorío de nivel 3 a ver si en serio no me quedan señoríos que subir pues no voy a tener que hacer una casa más tío pues voy a tener que hacer una casa más vamos a ver dónde la ponemos la podremos poner por aquí construimos vamos a ver señorío la podemos poner por aquí 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 son como dos casas tío una casita más bien en teoría señorío de nivel 1 superior con que consigamos una casita más llegaremos al nivel de ciudad grande y obtendremos otro punto vamos a darle caña a esto ya viene aquí está ciego ya la ciudad mira que rápido empiezan a construirla y casi casi la tenemos lista tíos pues cuando estoy pensando en formar una milicia y coger a mis dos tropas de mercenarios e irme a atacar a esta gente vamos a ver como punto de desarrollo mira ya estamos aquí y de hecho lo vamos a mejorar ya a nivel 2 y en Osgiliad como veis tenemos lo de la mina profunda teníamos esto y también podíamos poner las carretas estas de producción pero no nos hacen falta aquí tendríamos gestión forestal para duplicar los arbustos la apicultura que podemos poner un apiario y por aquí lo de las manzanas cría de ovejas el arado con bueyes esto nos vendría muy bien si tuviéramos una tierra buena para arar pero como no es así pues aquí no podemos investigar nada más y por irme por hacer lo mismo irme a la juguetería avanzada y meterme con la cota de malla porque nada de esto lo veo demasiado venga bien ya tenemos otra cota de malla ahí y no ya tío fijaros que trasiego de de carretas tenemos por la región que es brutal el comercio bien bien chicos como al final el vídeo se ha hecho un poco largo lo que vamos a hacer es cortar aquí e intentaremos ir reclamando tierras poco a poco a lo mejor lo hacemos todo de golpe cuando estemos preparado para asestar un golpe aquí arriba es verdad que si cogemos estas tierras podremos tener más equitos con lo cual podríamos tener más soldados para una gran batalla final así que chicos lo voy a ir planteando y quizá lo podamos ver decidido en el siguiente episodio que sería pues si si no falla la cosa el último de esta campaña a no ser que todo esto se expanda una vez que que tomemos la la región enemiga porque como podéis ver aquí más tierras a lo mejor el mapa se hace más grande o a lo mejor termina aquí pero si es así pues continuaríamos y si no pues lo dejaríamos tal como estamos chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así suscribiros y como no dale un like para apoyarlo vamos a meternos aquí y vamos a vencer a este campamento de bandoleros y luego iremos a por el otro chicos de esta forma es lo que os decía si les quitamos los campamentos nosotros nos hacemos con mucha influencia nos hacemos con dinero para los pueblos o las arcas y privamos al enemigo de que tenga la posibilidad de reclamar tierras porque no gana influencia vale tiene que hacerle exactamente lo mismo que nosotros vamos allá y vamos a terminar este combate ya que estamos situamos nuestras fuerzas aquí estas al flanco venga corre preparados ahí mira se viene para nosotros pues vamos aquí a saco estos los vamos a poner en modo defensivo y estos que avancen correcto bien vamos a hacer procedido avancemos bueno en cualquier caso se retiran no hemos perdido más así que vámonos para acá vamos a este acampamento cogemos lo que hay vamos caminando pero vamos a darle velocidad y ahora nos iremos al siguiente acampamento del juego bien mensaje y vamos a coger más fortuna porque vamos a necesitar pues crear con este dinero de aquí aumentar nuestros equitos nuestras huestes los equitos de cada ciudad chicos lo dicho espero que os haya gustado si os ha sido suscribiros y como no os veo muy pronto en el siguiente vídeo no olvidéis vuestro like hasta la próxima chicos no olvidéis no olvidéis